Hoy se ha conocido la decisión de la Mesa del Congreso de suspender los hechos y obligaciones de los cuatro presos diputados y suspender su condición de diputado. Esta es una medida que la señora Batet ha tardado en tomar, es una medida que ha ido dilatando en el tiempo, cuando era evidente desde el primer momento que había que haberla tomado. Bueno, Vox fue el primer partido que lo pidió y me remito al informe de la Secretaría General de Congreso de los Diputados, donde reconoce la primacía de Vox a la presentación de esta solicitud. Y Vox pidió la invalidez de la condición de diputado de estos cuatro, ayer mismo en un escrito distinto que hemos presentado. La suspensión es de carácter temporal, provisional, mientras dure el juicio. Una vez que concluya el juicio, y es posible que se levante la suspensión de la libertad provisional que tienen los detenidos, si se levanta esa medida provisional, como digo, se levantaría de manera automática la suspensión de su condición de diputados. Por eso, nosotros hemos ido un paso más allá y hemos pedido la invalidez de su condición de diputado de los cuatro diputados presos. Y más allá de eso, estamos analizando también la invalidez de la condición de diputados de todos aquellos que utilizaron subterfugios para presuntamente jurar su cargo, aunque realmente hicieron lo contrario.